¡Somos Pataca! ¡Venimos de Marte Alto! Gracias a Dios y a Luce, gracias a Tatín por la invitación hacia el rey su cumpleaños, a vosotros los amigos que están aquí el Beta, el Caldito, nuestras mujeres ¡Vengan a comprar el patín! ¡Vengan a comprar el patín! ¡El ocho estudiado! ¡No dejo la pasta de las poblaciones! ¡Vengan a comprar! Un futuro de mi caño y un perteneo recordado y amonistó Con mi nieto en serio le se ha ido a mi yo Llegaste casi a día Con sus vestidos, tus amigos todos es solo un círculo Resumiendo por el alcance de la sución Con mi vida es la pobreza, un ganado a la impreza Tu vida es el costumbre, es solo una misión Con mi vida es el costumbre, es su perdición Y solo por eso él te espera Con mi vida es el costumbre, es su perdición Con mi vida es el costumbre, es su perdición Con mi vida es el costumbre, es su perdición Con mi vida es el costumbre, es su perdición Y solo por eso él te espera Con mi vida es el costumbre, es su perdición ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguante, buen chato! ¡Somos Funchi Juliano Arco! ¡Somos Funchi Juliano Arco! ¡Esta sistema! ¡Aguante, buen chico! ¡Esta sistema! ¡Esta sistemaam. Esta sistemaam. ¡Esta sistemaam. ¡Este nep bagus por unos pocosudos! ¡Este verdía! ¡Gracias varan a cambiar! ¡ never via no ser asaleiv war! ¡Ciendo a las cunas, de los pualles malos! ¡Mira a tus ojos donde pueda soñar! ¡Ciendo a las cunas, de los pualles malos! ¡Gracias! 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 Quisiera lo que le va a dar que cuidarse Quisiera lo que le va a dar que cuidarse Quisiera lo que le va a dar que cuidarse Tu te casaré Por los espacios que caen Corazaje, corazón y asesinante Quisiera lo que le va a dar que cuidarse Quisiera lo que le va a dar que cuidarse Quisiera lo que le va a dar que cuidarse Quisiera lo que le va a dar que cuidarse Quisiera lo que le va a dar que cuidarse Quisiera lo que le va a dar que cuidarse Quisiera lo que le va a dar que cuidarse Quisiera lo que le va a dar que cuidarse Quisiera lo que le va a dar que cuidarse ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!